Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a Vale la Pena Ver, mi nombre es Jared Albert, que gusto que estén por acá. Posiblemente muchos hayan visto easter eggs y referencias en la nueva película de Spider-Man, pero vamos a hablar de las cosas que nadie vio, las cosas que pueden pasar desapercibidas. Desde luego, como saben, esto va a estar lleno de spoilers, así que si no han visto la película todavía, vayan a verla. Definitivamente vale la pena ver. Así que bueno, empecemos. Y empecemos con los personajes. Cuando Spider-Man está rastreando a los malosos a hacer una transacción en Stating Island, parecen ser unos tipos cualquiera. Pero llega un momento en el que el traje de Spider-Man le dice a Parker que el líder de ellos es Mac Gargan. Después cuando vemos la primera toma de su rostro, podemos ver que en su cuello tiene un tatuaje de un escorpión. Los seguidores acérrimos de Spider-Man inmediatamente se darán cuenta que se trata de Scorpion, uno de los más grandes enemigos de Spider-Man. Incluso hay señales de que podría estar envuelto en el grupo criminal que en los cómics es conocido como Sinister Six, ya que al final, en la escena post-créditos, vemos que Scorpion le dice al buitre sobre sus amigos afuera, que también quieren eliminar a Spider-Man. Shocker definitivamente no es un personaje secreto en la película, pero el tipo que utiliza el brazalete de Shocker al principio se llama Jackson Bryce. En los cómics, este personaje es conocido como Montana, miembro de los villanos conocidos como los Enforcers. Aunque en la película no usa el sombrero y el ático como en los cómics, el hecho de que esté en la película lo hace un easter egg muy bueno. También el hecho de que lo hayan reemplazado es una buena forma de mostrar como en los cómics alguien simplemente puede tomar el nombre de otra superidentidad múltiples veces. Aunque en los cómics, Shultz es el único Shocker. Pero ustedes entienden mi punto. Donald Glover tiene un papel relativamente pequeño en la película, pero para los fans es un papel muy muy importante. Hace el papel de Aaron Davis, un ladrón quien en los cómics originalmente tiene una implicación mucho mayor. En Marvel Ultimate, Davis se convierte en Prowler, un ladrón que usa un traje que le da superpoderes. Y vemos esta referencia en la película cuando Davis se nota muy interesado en la tecnología alienígena. Sin embargo, las cosas no paran ahí. Davis en el filme ayuda a Parker, porque tiene un sobrino. Y bueno, adivinen qué. El sobrino de este personaje en los cómics es nada más y nada menos que Mike Morales. El Spider-Man del universo Marvel Ultimate, que ahora vive en el universo normal. Porque, bueno, el universo Marvel es complicado. El caso es que este es un easter egg muy muy bueno. Y abre muchas posibilidades para las pelis del arácnido. ¿Será que veamos a un joven Mike Morales en un futuro? Ok, no se tomen esto como un easter egg. Pero en algún punto, Ned, el amigo de Peter, le dice... Hey, can you speak Venom? Venom. Venom. O sea, en español, puedes escupir veneno. Pero bueno, Venom. Ok, quizás es buscarle demasiado. Pero vaya. Los fans pusieron un grito en el cielo cuando había rumores de que Zendaya fuera Mary Jane. Pero Kevin Feige dijo enfáticamente que no era Mary Jane. Que era un personaje totalmente nuevo. Llamada Michelle. Y bueno, cuando llegamos al final de la película nos enteramos que el nickname de esta chica es MJ. Realmente no creo que vaya a ser el caso. Más bien fue una manera de Marvel de burlarse de toda esta gente. Betty Brandt aparece en la película como presentadora de noticias en el canal de noticias de la escuela. Brandt juega un papel muy importante en la vida temprana de Spider-Man. Fue durante un tiempo el interés amoroso de este. Y más adelante en los cómics trabajan juntos en el Daily Bugle. Por cierto, el acompañante de Brandt en el programa de las noticias es también otro personaje menor en los cómics. Jason Lunello. Un personaje menor que solía hacerle bullying a Parker junto con Flash Thompson. Control de Daños es una institución tan comic bookera. Que incluso la cadena televisiva ADC intentó hacer un show sobre esto. Tony Stark junto con Wilson Kimping. Originalmente en los cómics le da nacimiento a Damage Control. Como un servicio público. Para encargarse de todo el desastre que deja las actividades de los superhéroes. En Un Inteligente Giro. Esta película transforma a este departamento en una agencia gubernamental. Cosa que por cierto también le da motivación al villano de la peli. Habría sido genialísimo que Fisk estuviera envuelto en esto también. Material sacado del cómic directamente. Desde luego el tema musical de la caricatura de los 60's aparece al principio de la película. La escena de robo del cajero automático es directamente sacada de las páginas de Spider-Man Ultimate. Cuando Brian Bendis estaba haciéndolo. La única diferencia es que en el cómic uno de los ladrones usaba una máscara de Batman. Porque bueno, pues por qué no. Una de las referencias directas más conmovedoras de la película es cuando Vulture atrapa a Spidey debajo de un montón de escombros. Esto es un homenaje directo a una portada que hizo Steve Ditko en Amazing Spider-Man XXIII. Número en el cual Dr. Octopus atrapa a Spidey debajo de una tonelada de escombros. En la escena del ferry vemos muchas cosas. Desde luego que es un homenaje a la película de Raimi. Pero hay cositas muy delicadas escondidas aquí. Podemos ver que una de las placas tiene el número SM20563. Este es un easter egg visual bastante inteligente. Vulture y Tinkerer, quien es el secuaz del Wittren en esta película. Ambos personajes hicieron su debut en Spider-Man número 2 en mayo del 63. Otra referencia en las placas es el carro en el que anda Aaron Davis. La placa de su carro dice UCSM01. Lo cual es el acrónimo para Ultimate Comic Spider-Man 1. Nombre y número de cómic en el cual aparece por primera vez Davis. O Prowler. Y Mike Morales también. Por si acaso este personaje no era suficiente pista para el Spider-Man negro. El director de la película literalmente nos dice que esto es una pista de dicho personaje. Go get them, Tiger. Es la primera cosa que Mary Jane le dice a Parker en los cómics. Y el Tiger se le quedó a Parker con el paso de los años. Ahora bien. Quizás hayan visto a una persona vestida de tigre corriendo varias veces en la película. Y todos digan, ¿qué onda con eso? De hecho cuando lo ves con cuidado te das cuenta que siempre aparece antes de que Spider-Man se ponga su traje. O cuando MJ aparece. Así que bueno, es un easter egg bastante chistosito. Al final de la peli Tony le ofrece a Spidey un nuevo traje. Que se parece mucho al traje que Iron Man le da a Peter en los cómics de Civil War. No es una réplica exacta, pero es lo suficientemente similar como para hacer otra cosa. Referencias escondidas al universo cinematográfico de Marvel. Desde luego que tenemos toda clase de menciones que todo mundo se dio cuenta. Como el Triskelion, la batalla de Nueva York y muchas cosas más. Pero hay cosas muy bien escondidas. Como guiños visuales a las grandes mentes del universo Marvel. En las paredes de la preparatoria, si tenemos una vista de águila, podemos ver al padre de Iron Man. Y también vemos al científico que creó el suero del supersoldado. Que le dio nacimiento a Captain America. Estos personajes son parte del mural en uno de los pasillos. En otra escena en el salón de clases vemos arriba del pizarrón fotos de grandes científicos como Tesla, Newton y Bruce Banner. Otro gran easter egg es el director de la escuela. Si nos fijamos muy muy bien, en su escritorio vemos una foto donde él está con Captain America en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, este mismo actor apareció en la película de Captain America, Fierce a Banger. No, no es que este personaje sea un viejero en el tiempo. Simplemente resulta que este personaje es nieto de aquel personaje que peleó junto con Captain America. El Vibranium es mencionado de pasada en el torneo de Decathlon. Quizás solo los más fans se hayan dado cuenta de esto. Este material está en el universo cinematográfico. Está en el escudo del Capitán y en las armas de Black Panther. Y aparentemente en preguntas para Decathlon. Este es uno de mis favoritos. La voz del traje. Esta voz es interpretada por la ganadora del Oscar, Jennifer Connelly. Jamás la vemos en la película, pero la escuchamos constantemente. En sí, esto no es un easter egg. ¿Dónde está el escondido aquí? Resulta que esta actriz en la vida real está casada con Paul Bettany. La voz del traje de Iron Man. Ese fue un casting muy muy inteligente. Así que bueno, estos son algunos de los easter eggs escondidos que quizás te habías perdido. Díganme, ¿ustedes tienen algunos? Muchísimas gracias a las personas que ven el video. Prometo hacer videos más seguidos. Comenten qué les pareció la película. ¿Vieron algunas cosas escondidas? Déjenlo en los comentarios. De momento me despido. Manténganse en contacto. Y nos estamos viendo.